Te invitamos a descubrir la nueva vagoneta Peugeot 2008 Style. Una verdadera innovación en movimiento con caja automática y un poderoso motor de 1.600 centímetros cúbicos. Sumérgete en la experiencia única de Peugeot Cockpit. Ya estamos con precios de Expo Cruise. Ahora podrás obtener tu Peugeot 2008 Style desde 19.990 dólares. Te esperamos en nuestros showrooms del cuarto anillo Canal Isuto, Radial 27 y cuarto anillo, segundo anillo Cristo Redentor y en la avenida Roca y Coronado entre segundo y tercer anillo. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Peugeot Bolivia, Bolivian Automotors, confianza y solidez.